La ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuellar, explicó el haber perdido tomar cartas en el asunto al presidente del directorio del CONAFOVICER sobre la continuidad del gerente general de esta entidad, Rudecindo Vega, debido a sus expresiones contra el gobierno de la presidenta Dina Boloarte. Sin embargo, aclaró que su saldida fue decisión del directorio, donde su sector solo tiene un voto. La ministra Pérez de Cuellar formuló estas declaraciones tras participar en la inauguración y puesta en obra de la ampliación de los sistemas de agua y alcantarillado en Manchay y la toma de juramento a miembros del Comité de Monitoreo Participativo de Obras, COMPO, que se encargarán de fiscalizar el desarrollo y ejecución del proyecto. Frente a estas declaraciones, creo yo, un poco disonantes, era mi deber alertar al directorio sobre esta situación y es el directorio quien ha tomado la decisión de retirarle la confianza. Es importante señalar que ese directorio está conformado por siete votos. Y son siete votos y el Ministerio de Vivienda tiene un solo voto. Entonces, esta ha sido una decisión colegiada, se ha evaluado en tres directorios esta situación y finalmente es el colectivo que ha tomado esta decisión. ¿Cuál es la decisión? De retirarle la confianza y cesar. Esto no se debe, y quiero ser muy clara y muy enfática, esto no se debe a las opiniones personales del señor Rudecindo Vega. Nosotros somos respetuosos de la libertad de expresión y la libertad de prensa. La Corte Superior Nacional confirmó la resolución que incorporó al partido político.